Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Los temas que uno maneja dentro de las terapias, ya sea por hipnosis o terapia regresiva o terapia de constelaciones familiares, bueno, constelaciones familiares no mucho, terapia trascendental, donde uno trabaja el alma, pues nos encontramos con una variedad de fenómenos que están afectando la salud de los pacientes, de los clientes, de los consultantes. Y uno de los temas importantísimos que nos sale, para que la persona no esté en ese bienestar, pues aparece la brujería. Artísimo. Y las personas preguntan, porque a través de hipnosis pues hacemos la liberación, ¿cierto? Aún de seres del bajo astral. Pero viene esa parte de cómo me defiendo de la magia. Recordemos que todos somos magos. Recordemos que el simple hecho de uno pensar mal de un hijo o de una persona, automáticamente estamos influenciándola sin decirle nada, solo pensando mal. O deseándole mal a esa persona. Automáticamente ya estamos haciendo magia y ya estamos interfiriéndole en lo que él quiere ser o hacer. Y se le dañan muchos planes. Y más si es una persona que hace enemigos. Pues nadie quiere estar con él. Y automáticamente uno dice, este marido, este, ojalá le vaya mal. O por eso es que está jodido. Y automáticamente ese pensamiento, esta palabra que tiene poder, influye sobre los demás. Entonces, ahí estamos haciendo magia. Pero es una magia también tan perjudicial como la llamada magia negra, ¿no? Entonces, hay unos que dicen, nosotros, los comunes, creemos que eso no tiene una trascendencia. Y creemos que la magia solamente se hace a través de un brujo. Pero no, también nosotros somos brujos y también hacemos magia en nuestra inocencia. Pero hablemos de esos brujos. ¿Cómo defenderse uno de esos brujos? Que en últimas, ya defendiéndonos de estos brujos, pues automáticamente nos defendemos también de los brujos informales. De esas personas que a veces deseamos mal, que a veces miramos mal, que a veces maldecimos por cultura. Pero automáticamente es magia, ¿no? También hay una magia colectiva. Entonces, estas personas... Bueno, expliquemos primero cómo es más o menos lo que ellos hacen. O no hacen, más bien. Los brujos, ellos tienen catalogada la magia como magia blanca y magia negra. Y dicen, no, pues yo soy mago negro porque soy destructor, porque hago que esa pareja se separe, hago que se acabe el mundo de ellos. Hay una magia blanca donde uno, en terapia, sea cuántica o sea cualquiera de sus técnicas, donde uno desea que se separe. Y les dice, esto no funciona. Y les da los argumentos. Aún, a través de la cuántica uno puede separar personas, pero sí, de verdad, ellos quieren separarse de una u otra forma y no ven cómo porque están atados bajo el dominio de seres del bajo astral. Que son utilizados por la magia oscura. Y la magia negra, oscura, muy oscura, pues siempre tiene unas intenciones. Y en esas intenciones contratan, si pudiéramos decir, a través de sus ritos, abren portales y llaman seres oscuros de una baja vibración tremenda. Y le entregan, digámoslo así, a alguien para que le haga daño. Ya sea a través de la enfermedad, o a través de la escasez, o a través de sentimientos y emociones y pensamientos suicidas, o cosas que les crea confusión, les crea depresión. Y en muchos casos, hasta la muerte. O sea, si nosotros viéramos todo este alrededor, uy, nosotros estamos súper invadidos de seres. Y más si estamos en una baja vibración. En alta vibración, no. Alta vibración es el amor. Pero no es un amor de pareja, ni es un amor, no. Es sentir desde aquí, compasión, sin sufrir. Sentir solidaridad del otro. Ver el dolor y ayudar para evitar ese dolor, o alivianar el dolor del otro, sin uno sentir el dolor tan fuerte. Hay un dolor natural de nuestro ser, pero ya si vamos a hundirnos con el dolor del otro, pues automáticamente ya estamos accediendo al bajo astral y no estamos haciendo nada. Estamos es hundiéndonos. Y no es insensibilidad, no. Hay un dolor normal, ¿cierto? Pero ya cuando se pasan los límites, ya entramos a abrir unos portales, que lo que vamos a hacer es llamar más dolor, más desgracia, etc. Entonces, todo esto que sucede cuando uno está intervenido por brujos, que llaman seres del bajo astral para afectarnos, entonces, yo creo que ellos lo llaman de diferente forma. Aún en hipnosis he descubierto que hombres, niñas y niños, inconscientemente, en una tristeza, sin ser el brujo institucional o sin ser el brujo aceptado por nosotros, él en su tristeza hace brujería, digámoslo así, donde está pensando un niño, está pensando ¿Cómo hago para salir de esta tristeza? ¿Cómo hago para estar más feliz? Soy infeliz, quiero morirme, etc. Y llaman seres, los mismos que se ven en la brujería, los mismos que un brujo contrata y el niño inocentemente lo llama. ¿Cierto? ¿Y el ritual cuál sería? En el niño. Dios mío, ayúdame, odio a mi papá, quiero que se muera mi papá, que mi mamá se vaya. Y hago lo que sea, pero quiero salir de acá. Un ejemplo sencillo, eso es un ritual. Porque hay procesos desde entrada hasta salida. Y te prometo tal cosa, te prometo inocentemente. Entonces, en la literatura, supuestamente hay muchos ritos de protección. En la literatura. Unos le piden a San Miguel, protéjame, protéjame, protéjame. Otros compran amuletos de protección. Otros rezan, 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 rezan. Y protégeme contra los hechizos, protégeme contra el mal, protégeme contra no sé qué. O sea, siempre buscan protectores. A un, a Dios, ¿no? Sea el que sea. Y uno cree que a través de esas técnicas me voy a proteger. Y no es así. ¿Cómo yo me voy a proteger de algo y buscando protectores si yo sigo igual? Si yo sigo odiando. Como cuando dicen, va uno a la iglesia y sales a hablar de la gente. O a pegarle a los hijos. O a putear al marido o a la esposa. Conozco de esos santos. Muchos. Que van, rezan, pagan el diezmo si son cristianos protestantes, si son cristianos católicos. Van y... ¿Y dónde está? O sea, queremos que nos protejan, pero nosotros sí vulneramos a otros. Jodemos a otros. Hacemos daño a otros. Matamos a otros. Con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestra indiferencia. Insensibles al dolor. Insensibles, como les digo, hay una sensibilidad natural. Esa es la que tenemos que acceder. Entonces, si nuestra conducta es... mala conducta. ¿Cierto? Es una conducta que no espiritualiza nada. Esto no va a servir de nada. Ni por más que vayamos a misa. Ni por más que paguemos el diezmo. Porque estamos comprando el cielo con plata. Y allá no sirve la plata ni siquiera. Ni siquiera existen y saben de eso. Ahora, los malos pensamientos... Bueno, entonces, eso no sirve de nada. Yo les estoy diciendo, no sirve de nada mientras tú sigas igual. Si tú logras espiritualizarte, cambiar de vibración, sirve de mucho la oración. Sirve de mucho San Miguel. Sirven todos los protectores. Pero en últimas, eres tú quien te has protegido. Eres tú. Y estos seres que se acercan están en la vibración del amor. Y te ayudan. O te enseñan. O te abducen para entender con mayor conciencia lo que estoy diciendo. O no estoy diciendo. y todo esto ayuda a que el aura de nosotros sea fuerte. Es como una energía propia de esa parte astral de nosotros que no acceden seres de otra vibración baja como los del inframundo. O como los de los que contratan los hechizos. o abren portales. Y nosotros no abriríamos portales del bajo astral sino del alto astral. Porque sería todo identificado con el amor. ¿Cierto? Esa es una forma de hacernos inmunes a la brujería. A los malos pensamientos de los demás. A las palabras de mala vibra que nos que otros nos desean. Yo ahora sí entiendo bien cuando por ahí dicen que el amor transforma todo. Ahora sí entiendo bien. Pero no quiere decir que transforme al que no quiere ser transformado. Sino que quiere decir que el amor al que quiere ser transformado lo arrasa. Lo convierte. Y como a los que no están a los que están oscuros así como esto un claro como esta luz que hay acá pues no puede ser compatible con lo oscuro de una vez. Por fuerza y por ley. ¿Cierto? Entonces se dice que hay muchos magos ¿Cómo es? Magos negros. ¿Sí? Muchas brujas. ¿Sí? Y eso se da en muchos sectas y aún en muchas religiones donde se envían maleficios terribles. Aún en la iglesia digo yo también se hace brujería y no se dan cuenta o no lo han explicado. cuando ellos dicen malditos tales personajes o malditos estos seres no malditos no deseémosle bien a cualquier ser sea del bajo astral o no deseémosle porque se supone que si estamos en una vibración alta de amor no deseamos mal ni siquiera a lo oscuro. Entonces ahí también se abren portales porque se se vive odio contra otros seres llamados demonios. yo creo que en las mismas misas cristianas protestantes o católicas o cualquier secta que diga ser buena está abriendo portales constantemente del bajo astral y si nosotros viéramos que va gente llena de pesar de tristeza de ayúdenme pero nunca se ayudan allá es donde hay más posesiones y también liberaciones y donde más espíritus se ven deben de ver si los viéramos ¿cierto? y los pocos que van como seres muy evolucionados en las iglesias los pocos pues el aura debe de ser súper intacta y no tiene fisuras ahora si tú le haces daño a alguien le deseas mal a alguien todo eso automáticamente en un momento dado rebota como la pelota sea a través de brujos oscuros negros o cafecitos o como queramos decir o pensamientos dentro de nuestra brujería porque somos vagos y todo eso rebota tarde o temprano por ley cuando digo yo cuando se puede uno puede uno hacer que no rebote y desvanecer todo lo que pretendía hacerle daño a otro así sea con un pequeño pensamiento o una intención de hacerle daño cambiando uno cambia de vibración automáticamente en mi concepto se desvanece todo lo que yo le desea a otro y no se me devuelve porque ya uno es amor y ya eso que se devuelve no está en la vibración de nosotros porque somos muy la conducta la hemos cambiado somos más amorosos estamos ya purificándonos entonces automáticamente no se devuelve por ley porque ya uno es otro cuando a Barrabás lo cambiaron por Jesús que es una metáfora si él hubiese sido bueno automáticamente por más que haya asesinado puede vivir bien y se le devuelven cosas no se le devuelve no accede a cosas súper buenas del bien vivir ¿cierto? ahora cuando uno abre portales hablo de portales para hacerle daño a otro o pensando mal o sintiendo cosas feas en mí que siento rabia que soy celoso que soy dominante que no comprendo a nadie que ando triste todo lo que se nos ocurra aún estando enfermo cuando se cierran esos portales para que no vengan más cosas más seres del bajo astral hay unos que quedan libres y un ejemplo se liberó de la señora Esther una legión de estos seres de estos seres a través de hipnosis o a través de rezos o a través del amor pero si no se hace bien esto ellos quedan libres y van y se le pegan a otros y se chupan la energía de otros y se siente uno cansado y se siente uno como sin ánimos se siente uno con miedo con incertidumbre pues muchas de estos seres del bajo astral atacan sin guía unos con guía porque los enviaron para allá a través de la brujería o yo los llamé a través de mi pensamiento con mi tristeza con todo eso y al último ya soy alegre y ya pues ya ellos me acceden a mí pero ellos van y invaden a otros hay unos métodos para elevarnos de alta vibración que nos muestran y dicen que son efectivos yo no creo les voy a decir ahorita cuál es el mejor método dicen que colocar aromas o música muy agradable ¿cierto? o rituales de la llamada magia blanca y yo digo que no que no son los mejores métodos ¿por qué? porque si tú sigues igualito o igualita con una conducta bárbara con un odio tremendo con una incomprensión de los demás del mundo de todo pues estás en una baja vibración y por más musiquita rica que coloquemos por más olores perfumes por más que la casa esté ordenada pero si tu centro tu interior está revolcado desordenado vuelto nada entonces de ahí sale el mejor método el mejor método para uno no dejar entrar nada que vulnere nuestro bienestar nuestra alegría nuestra paz nuestro cuerpo sano que es amate como tú como es que dice haz lo que no quieras que te hagan por ahí empieza al hacer lo que no quieres que te hagan es porque tú te amas y al tú amarte amas a los demás amas a tu prójimo como a ti mismo pero primero amate esas personas que se llaman harto no egocéntricas ni hedonistas sino que entienden que yo estoy en esta existencia por algo y trascienden y no sé qué harán las cosas de este plano pues ese es el mejor método entiende que tú viniste a ser feliz no a ser infeliz ni a ser a otros infelices o no viniste aquí para que te jodan otros tú naciste aquí o viniste aquí para ser feliz y para aprender la felicidad desde este plano con todo su caos eso es estar en una vibración alta de amor si tú logras ser feliz sin hacer daño a nadie y más bien un gana-gana donde tú eres feliz y ganas con el otro y andas lejos de ideas creencias personas sensaciones emociones pensamientos de baja vibración esa es la mejor contra el fetichismo y cositas guardadas y y vírgenes y santos y escapularios y yo sigo igual de picho eso no sirve para nada dice Jesús en algún momento sin yo ser un cristiano dice no sé a quién se lo dijo se pregunta a los apóstoles le dice ustedes ustedes harán cosas más grandes que yo y él se refiere a cosas grandes desde ellos no desde mí que soy Jesús en ese caso cuando él lo dijo no desde Jesús sino desde ellos mismos el mejor amuleto es uno mismo el mejor terapeuta es uno mismo lo que pasa es que uno tiene herramientas busca herramientas porque no logro entender cómo acceder cierto y le toca a uno ir donde buenos terapeutas que no están más en el plano del allá que en este plano que trascienden todo de pronto encuentran un sacerdote también muy bueno pero la solución no está en nosotros la solución está en ustedes cierto entonces que sacamos con limpiar los ambientes con tenerlos perfumados con tener santos por todo lado bien bonitos unos cuadros finísimos de un santo o hacer rituales en las iglesias y los domingos prender saumerios por todo lado música de una vibración alta ayudar a la gente sino yo no siento el amor por esas cosas muchos ayudan pero no sienten la necesidad de dar una limosna con amor lo dan con odio lo dan con resentimiento lo dan con como como que me toca por bajar impuestos cierto entonces eh que sacamos con ser magos oscuros creyendo que somos claros o decir en quince días haciendo limpiezas ya no me llega nada malo y a los dieciséis días vuelvo a ser el mismo hay que hacer una dieta espiritual bueno una dieta una dieta de creencias una dieta de de violencia dejar todo eso cierto recordemos que este para mi que este plano es del bajo astral porque si nosotros somos tan bárbaros y decimos que no estamos en el bajo astral entonces de donde viene todo eso estamos en una dimensión de bajo astral lo que pasa es que hemos sido abducidos y también hemos querido ser seres del bajo astral desde mi punto de vista para los esotéricos no esto no es el bajo astral para la religión esto no es bajo astral antes somos los escogidos somos los consentidos de Dios pero somos para mi esto es bajo astral y somos del bajo astral lo que pasa es que hay muchos que estamos entendiendo que somos del bajo astral y que tenemos que ascender o si no nos jodemos acá cierto y creemos y sabemos que en los periodos de encarnación de una dimensión a otra o de esta misma pues se da un proceso de decisión de volver acá y aquí volvemos con seres del bajo astral si queremos o venimos un poco más puros y si no lo buscamos acá la pureza o nos hundimos también con los seres del bajo astral que están un poquito más abajito que nosotros pero nosotros pertenecemos a un bajo astral pero hay niveles y eso ya lo dije en otra charla desde mi punto de vista y esto a muchos no les va a gustar pero ya con el tiempo entenderemos esto puede ser en 100 años cierto entonces también hay un ego un ego que posiblemente sea un pues sea un carácter o una propiedad de los seres del bajo astral un ego pero súper destructivo cierto ahora cuando nosotros sabemos que somos magos que somos sin querer o posiblemente somos brujos oscuros sin tener un local para vender brujería sino solo con nuestros pensamientos cierto solo con nuestra baja vibración con estos nuestros resentimientos nuestros traumas nuestras enfermedades pues tenemos que sobrevivir hasta a este mundo y creemos que sobrevivir en este mundo es defendiéndonos de toda la maldad que hay acá entonces nos hundimos más cierto y al hundirnos nuestro cuerpo sutil puede ser llamado espíritu pues él de una u otra manera sufre de una u otra manera cambia su vibración tener una capacidad de subir de ascender o de bajar o de descender y hundirnos o salir a flote y nuestra magia es peligrosa y tan tan igual como la magia de los brujos que he institucionalizado ya que si yo trabajo haciendo brujería separando personas haciendo transferencias entre personalidades dañándole los sueños abandonándolos para que les vaya mal o dejándolos en la soledad a algunas personas cierto entonces aquí hay mucho de lo que uno escucha mucho de lo que uno aprende hay muchos elementos que uno pues rescata para decir que somos también magos oscuros cierto ¿qué más decir de todo esto? cuando nosotros somos magos oscuros y arrastramos familias a través del alcohol a través de los vicios a través de la drogadicción de la violencia de la envidia de las que más aún de los medicamentos que son drogas aún la adicción de sexo yo digo que todo en la medida es bueno si tú eres casado y tienes buenas relaciones sexuales con tu esposa o esposo fenomenal vívelo pero si yo me la paso en prostíbulos donde allá el ritual sexual está lleno de portales abiertos y yo como soy un portal un todos para dentro y ahora si yo digo y por qué me va mal me la paso en los putideros y por qué me va mal y por qué me siento tan feo tan pesado tan triste porque hacemos magia a través de un ritual sexual pero oscuro me estoy trabando chupe droga un ritual es que creemos que los rituales son sólo para los que los que dicen págueme para hacer brujería no nosotros somos magos cierto somos magos peligrosos tan peligrosos como los magos o los brujos oscuros porque también en algún momento somos muy oscuros y cuando nosotros estamos muy oscuros pues vulneramos muchas energías o seres energéticos les dañamos su camino y también con nuestra intención con nuestra mala intención le inyectamos cosas seres que tienen intención de destruirlos y ellos pierden la conciencia y la autonomía y ciegos son y más si ellos se ayudan pero tenlo por seguro que yo puedo pensar mal sobre ti puedo querer desearte mejor dicho destruirte pero si tú eres de alta vibración no te pasa nada y no necesitas amuletos no necesitas rituales no necesitas Dios mío San Miguel la Virgen María ayúdenme no tú tienes todo el poder que es tu voluntad no es la voluntad de ellos que tú les cede la voluntad de ellos bueno te protegen pero ellos hacen lo que quieran también contigo entonces usted estaba entendiendo que San Miguel ahora salió malo no lo que pasa es que ellos solo ayudan en lo que pueden pero saben que el bienestar depende de ti no de mí siendo Jesús no de mí siendo San Miguel no de mí siendo la Virgen María sino es de acuerdo al grado de autonomía que tú tienes frente a todo ese mundo que ignoramos a esas dimensiones y a esa conciencia que tú tengas y de acuerdo a eso tu cuerpo astral pues está en una vibración alta o muy baja ¿cierto? porque te falta creatividad te falta autonomía te falta conciencia te falta ser individual dependiente porque la dependencia baja la vibración automáticamente de nosotros la baja o sea amemos sí pero cuando se vaya dejémoslo ir no llamemos otros brujos para hacerle daño o yo que hay que resentido y le deseo lo peor es que es el peor hombre o mujer que ha pasado por mi vida no eso es inmadurez cada uno tiene libertad de ver que uno también molesta al otro y que a mí también me toca superar muchas cosas para que esa persona que vive conmigo pueda estar alineada conmigo yo también tengo que purificarme para entonces no no seamos magos tan destructivos súper destructivos cuando se acaba una relación ¿cierto? entonces nosotros sí debemos de entender que debemos de la llamada parte negativa oscura sombra de nosotros entenderla pero no estar con ella porque esa sombra así sea muy pequeña en nosotros en porciones en nuestro cuerpo o en nuestra mente o en este sujeto pues logra hacer desastres a través de tus pensamientos tus deseos tus intenciones o todo lo que lo que uno ignore ¿cierto? entonces en últimas el espiritismo eso que uno dice voy a ir donde un espiritista no se nos olvide que tú eres espiritista voy a ir a una sesión de espiritismo no te olvides que tú haces sesiones espirituales diariamente para bien o para mal si tú eres de alta vibración gente buena espíritu noble bueno cuando tú piensas ojalá le desee ojalá le vaya bien a mis hijos que todos sean prósperos en un pensamiento así normal almorzando o ahí acostadito y está pensando todo eso ahí hay una sesión espiritual y en esa sesión espiritual vienen cosas muy buenas para esos espíritus que yo estoy trabajando pero no solamente yo ayudo a que a ellos les vaya bien hay otros que también lo atacan y si hay más atacantes posiblemente lo mío se desvanece y mi hijo no le llegue todo lo que yo quiera ayudarle dentro de esa sesión espiritual doméstica casera hogareña ahora si yo le deseo mal a alguien imagínate esa sesión espiritual como sería yo llamando abriendo portales siendo yo un portal me invaden y más encima yo le mando allá pues seres del bajo astral para que jodan a otros ¿cierto? entonces esos planos que uno ve esos planos que son súper sutiles que son sombras todos nos hemos dado cuenta que cuando uno indaga esto se da cuenta lo lo maravilloso que es eso y lo peligroso que también es ojalá todos accediéramos a conciencia a sus planos para ayudar a liberar a muchos pero eso se logra cuando nosotros no tenemos un deterioro de la mente porque la mente nos está dominando y ahí ya automáticamente la mente destruye si nosotros dominamos nuestra mente dominamos nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras emociones y nuestras acciones entonces no podemos también deteriorar nuestra moralidad no podemos deteriorar esa moralidad no hablo de cristiandad no hablo de nada no es una moralidad que mantiene al ser equilibrado entonces yo no me destruyo jamás ni destruyo al otro por por efecto porque todo ese comportamiento destructivo está lleno de sombras todo lo que sea destructivo está lleno de sombras y de cuerpos mentales si pudiéramos decir oscuros energías oscuras y esas tendencias negativas se alimentan de nosotros automáticamente y nosotros creyendo que es que desearle mar a alguien es bien para mí no me están chupando y automáticamente es desgraciado soy y estoy accediendo a un proceso de desintegración desintegrando mi ser de luz que uno es cierto entonces nosotros vamos a ver cómo lo lo voy concluyendo para protegernos de la magia negra salgamos de la oscuridad desde el amor no hablo de amor de pareja no hablo de amor de hombres no hablo de nada de eso eso no tiene nada que ver es un amor que no es de este mundo pero se puede entender y se puede aproximar a ese amor que es piensa desde el amor actúa desde el amor siente desde el amor si vas a maldecir a alguien acuérdate que eso no si vas a intoxicarte con drogas acuérdate que eso no eso no es eso no es amor que vas a dejar a una persona acuérdate cómo va a ser el abandono de esa persona y si la puedes abandonar y no es malo lo malo es estar uno ahí donde no está feliz cierto entonces tengamos cuidado con todo eso que pues que hace daño yo creo que los animalitos sienten emociones pues se habla de los delfines es que los animales sienten emociones si no sienten emociones no se nos acercan no se nos acuestan aquí en el pecho no late en la cola ¿cierto? y ellos estos animalitos yo creo que son de un alto astral no han transformado la naturaleza solamente atacan por defender sus hijos que es lo natural ¿no? no están hablando de nadie ni el perro de la esquina ni el perro que le quitó la perra ¿cierto? ni están escribiendo cosas para destruir al otro perro yo creo que ellos son más por más que digan que ellos no piensan que no ellos piensan ellos tienen su pensamiento lo que pasa es que es de otra forma ellos comprenden el mundo de otra forma el universo de otra todo eso es diferente entonces yo creo que estos seres tienen conciencia tienen cuerpo astral también y uno ¿por qué habla me dirán ¿por qué habla de animales? pues porque estoy comparando como nosotros somos unos magos oscurísimos y como al lado también hay seres de luz que nos dan ejemplo y nosotros no nos damos cuenta no nos damos cuenta de que que ellos son más humanos que nosotros no transforman la naturaleza no la destruyen tienen todo ¿cierto? no están atrayendo por su maja vibración por su odio seres oscuros solo atacan cuando deben de ser cuando los van atacar comen cuando tienen comida corren cuando tienen que correr ellos están en ellos son de un paraíso y nosotros les hemos dañado el paraíso les hemos los hemos vuelto blanco de cañón si ellos hablaran nosotros somos el diablo el peor enemigo el peor depredador los brujos más brujos estamos en un astral bajísimo ¿cierto? entonces somos también vampiros energéticos gozamos matando un animalito gozamos hablando del otro gozamos dañando la imagen de muchos yo por lo menos ¿para qué? me meto a veces en opiniones de política y yo como le digo a la gente yo no soy ningún santo pero hablo duro de la política y hablo duro del presidente y hablo duro de todo lo que veo que es bajo astral porque ellos son lobos y vampiros energéticos y están llenos causan dolor a la gente matan todo lo materializan y por eso es que estos países están jodidos son brujos son vampiros son lo peor que puede haber con cuerpo supuestamente de humanos y supuestamente hablan de paz de amor de todas esas cosas y y no tienen nada de eso son vampiros que están entre nosotros están materializados pero esos vienen de otras dimensiones y muchos que son de aquí como nosotros son discípulos de esos magos negros el político es un mago negro los discípulos ya sabemos quienes los llamados lambertos quien va a creer que hasta en la política la magia se ve en la religión entonces para muchos la entidad más fuerte que hay del bajo astral son los magos negros para el que habla de estos temas cierto y esos bajos negros como decir como han llegado acá a través de la inconsciencia de nosotros los hemos llamado a través del mundo que está vuelto nada y la vibración está súper baja guerras por todos lados siempre tristeza dolor melancolía terremotos quejas entonces vienen también a través del colectivo de las emociones colectivas donde el bajo astral accede a este otro bajo astral cierto y bueno sumando las prácticas religiosas las prácticas ritualistas de protección etc etc pues de ahí viene todo entonces que hacer digo yo o les digo yo que hacer para nosotros protegernos de todo esto simplemente recuperemos el amor recuperemos valores espirituales no valores hechos por hombres ni por un dios que es violento valores espirituales ¿cuál es? uno valiosísimo que lo han dicho muchos sabios amate a ti mismo como a los demás pero es un amor que debe trascender y debe ser un gana ganar con el otro y ese valor yo creo que ahí está implícito muchos otros la solidaridad la trascendencia es que nosotros si trascendemos nos transformamos si nos quedamos aquí en un amor de hombres en la plata en la casa eso no sirve para nada eso es pequeño es trascender yo que hago para que mi espíritu pueda cuando yo me separe de este cuerpo pueda estar bien y no lleno de larvas espirituales que me chupen y que me hagan sufrir pues esa es es trascender cuando yo trasciendo desde mí para mí porque sé que sigo el camino y que tengo que estar en una alta vibración pues automáticamente me vuelvo de alta vibración amorosa y ayuda a muchos y me vuelvo un gestor de todas estas cosas y espiritualizo mi espíritu sería muy bonito se capta se vive se siente se despide Juan Guillermo guerrero 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes muchas pero muchas gracias muchos abrazos chao pues muy buenas tardes les habla Juan Guillermo guerrero méndez 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes temas me llegan muchos porque las personas van preguntando y por qué no hace este tema por qué no lo no lo presenta ya que en la hipnosis pues se ven muchos inconvenientes o conexiones con el bajo astral entonces hoy vamos a tratar lo ese bajo astral y quiénes están por allá donde nosotros también estamos hasta asociados con ellos en muchas oportunidades entonces vamos a hablar de ese bajo astral como tal donde podríamos decir que el bajo astral es un plano o plano y dimensión entonces podríamos decir que como hay jerarquías según los que saben podríamos decir que es un sub plano sub plano del mundo astral o sea el mundo astral es uno y dentro de ese mundo astral hay planos de acuerdo al nivel bueno yo no sé si decir de evolución o a nivel especie donde unos son muy violentos otros menos otros casi menos hasta llegar a los seres de luz y unos súper agresivos entonces sea un sub plano del mundo astral que en última es una dimensión entonces tengan en cuenta mundo astral en el mundo astral hay planos y en esos planos hay dimensiones donde donde hay acceso a esos sub planos sub planos puertas si pudiéramos decir y cada plano cada sub plano dentro de todo ese mundo astral está lleno de energía y la energía se transforma entonces es posible que así como nosotros ahorita yo estoy diciendo esto y después subo o bajo de nivel o de energía entonces de acuerdo a esa energía a esa vibración de mi energía pues me encuentro en un sub plano y de acuerdo a ese sub plano donde yo me encuentro en ese todo astral pues me comunico con otras dimensiones que posiblemente uno se comunica con las con los seres de dimensionales que estén en mi misma vibración porque el blanco no es compatible con el negro el aceite no se fusiona con el agua el aceite se fusiona con todo lo que se parezca aceite su misma vibración el agua con todo lo que se parezca agua cierto entonces todo esto está lleno de energías de seres unos los llaman diablos otros demonios otros seres del bajo astral ya se ha cambiado el el lenguaje porque en una época eran demonios los demonios los demonios hoy en día todavía dicen demonios muchos pero más en contenido religioso en un contenido de de experiencias con encuentros con estos seres donde ya uno entiende que pues que hay tantos seres vivos de diferente vibración tantas energías entonces ya uno dice son como especies o sea que el diablito ese de cachos que uno conoce que nos lo presentaron como un demonio que se alimenta de o nos produce bajas vibraciones para alimentarse de nosotros pues ellos son unos seres más del universo unos para otros demonios para otros espíritus etcétera entonces de acuerdo al enfoque que se le dé si es religioso si es científico si es esotérico si es dentro de lo que uno trabaja que aprende cuando indaga el espíritu cuando indaga la hipnosis cuando indaga tantas cosas pues yo me quedo con que son seres no son diablos son seres seres que se alimentan dentro de ese como se llama dentro del árbol si pudiéramos decir así de alimentación de todos los seres pues a nosotros también nos comen así como nosotros nos comemos un pollo sin tener corazón del pollo sin saber si tiene familia sin saber que es y nos lo comemos y lo matamos pues así nosotros también somos comida entonces en esos en esos planos hay mucho ser que nos mantienen no nos matan ¿cierto? porque lo necesitan y ellos nos producen muchas vibraciones bajas y nosotros por nuestro miedo cedemos la voluntad y automáticamente ellos chupan energía porque somos energía yo no sé si decir energía negativa energía positiva solo sé que la baja vibración se identifica con los seres del submundo si pudiéramos también decirlo así o del bajo astral que también pues están en una oscuridad están en pues en ese en ese en esa vibración pero todos tenemos una vibración para muchos somos sonidos somos sonido la energía es sonido la energía es vibración la energía es se transforma la energía es vida entonces ¿qué decir de las personas que son violadores que son asesinos que los políticos todas estas personas que están manejando esto pues son personas de baja vibración y en últimas son personas que están sin darse cuenta porque como ellos que se van a poner a estudiar esto si piensas solo en el Dios dinero entonces ellos están acaparados por estas entidades del bajo astral si no fuese así ellos harían de este mundo algo mucho mejor ahora nosotros el común pues estamos también amarrados energéticamente con estos seres del bajo astral ¿por qué? porque odiamos celosos a morir sufrimos por pendejadas nos dejamos llevar por un término que se llama estrés y le damos vida nos sentimos enfermos el pesimismo nos acompaña la frialdad frente al otro nada ceros entonces estamos llevados del diablo como dicen todos si hacemos un examen de alguna manera por algún método encontramos que en los cuerpos de nosotros hay huéspedes que nos están jodiendo la vida nos están comiendo energéticamente y nosotros lo permitimos porque lo quisimos permitir por miedo por poder entonces somos un un portal somos un portal que permitimos de acuerdo a la vibración que estemos entrar invitamos a estos seres del bajo astral a estas larvas astrales que también se llaman etcétera etcétera estos seres los llaman de sombra los llamamos los seres sombra los seres oscuros los seres del bajo astral exacto como sea hay unos que son creados creados por cualquiera de nosotros uno creas los egregores un ejemplo yo odio tanto a alguien que doy vida a un ser que me posee tanto que por odio mato ya creé un ser y posiblemente un ejemplo para los que no lo han creado pues posiblemente está poseído por otro ser lleno de odio y se identifica con mi odio entonces si yo creé un ser del bajo astral que odia pues eso es abrir portales para que lleguen muchos de ese de esa medida similes son similes son pues Dios los hace ellos se juntan dentro de ese dentro de esa parábola se cumple ustedes se han dado cuenta que violadores andan con violadores un violador no se la pasa pues con personas extraordinarias aunque hay violadores escondidos cierto que uno no sabe cual es violador pero vaya en su intimidad se la pasa con violadores un drogadicto con quien se la pasa con drogadictos entonces eso es un ejemplo muy claro que todos se buscan de acuerdo a lo que uno es entonces es muy complejo explicar el plano astral como tal porque es que el plano astral si pudiéramos decir es la parte que no es como no es tan material es como muy sutil cierto y recordemos que como todo esto vibra todo es vibración todo es sonido tanto la materia como también es una vibración más la energía que contiene la materia porque también la energía es materia la materia es energía digo pero una pesada una energía pesada entonces en el mundo astral los seres menos pesados espíritus los seres del bajo astral que uno solo los percibe pero no los ve y pasa por aquí viene de haber posiblemente entonces todo eso está ya hoy en pues para mí eso es la revelación la revelación no es que va a venir jesús bueno la revelación es el mismo apocalipsis de la biblia cristiana católica cristiana la revelación para ellos es el apocalipsis se acabó todo apocalipsis es revelación la palabra apocalipsis nos la vendieron como destrucción y el fin de todo entonces revelación para mí es que nos estamos hasta ahora dando cuenta de todo esto que estamos hablando muchos de todo esto que de una u otra manera se está desvelando se está revelando se releva porque pasa una una creencia por otra un conocimiento por otro un plano a otro y se revela porque ya nosotros nos estamos estamos ya como preparados para entender esto cierto entonces todos estos planos que son sutiles que es una energía y que son como decirlo partículas vivas con una estructura molecular diferente a mí me ven ahorita o vemos un animalito y la estructura molecular es es como la que él debe tener en este plano igual esto en el mundo sutil pues hay una estructura molecular diferente más liviana entonces todo lo que el plano astral como tal el plano astral como tal no es conciencia o no es más bien digámoslo así no es un estado de conciencia no es un estado de conciencia de conciencia es como pudiéramos decir que es como un espacio segmentado de pronto porque todo tiene esto es gigante y deben de haber muchos 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 astrales digamos así muchos espacios astrales cierto el bajo astral si no es conciencia es una dimensión con sub planos y ahorita en esta tercera dimensión es otra dimensión pero ya no astral sino creo que si no estoy mal se comunican esas dimensiones interactual y nosotros no nos damos cuenta por eso es que nosotros no vemos los espíritus pero eso es posiblemente muchos nos ven cierto entonces es una dimensión a la vez esa dimensión ya son sub planos sub sub planos o sea bajo de esa dimensión muchos dicen que que es muy peligroso acceder dentro de lo que nosotros somos a estos planos y que nos va a poseer y que vamos a llenar esto de bichos cierto muchos dicen eso pero lo que no entienden es que estas dimensiones tanto el astral como esta tercera dimensión pues están intercomunicadas por vibración se comunican cierto allá es bajo pues aquí también hay bajo allá hay una baja vibración donde hay odio pues aquí también por eso es que esas dimensiones se comunican por eso es que esos seres de esos subplanos tienen acceso a nosotros cierto y cada ser cada ser en su como decir cada ser en su en su plano o en su dimensión todos absolutamente todos tienen características tienen su propia es que no puedo decir personalidad porque eso viene de de un término para nosotros pero si tienen sus propias sus propios comportamientos y sus propios alimentos y sus propias jerarquías cierto para muchos ese bajo astral es el séptimo sub plano sub plano del astral y si nosotros damos cuenta juegan mucho con el siete juegan mucho con casi todo de siete las siete maravillas las siete dimensiones etc entonces esto pues es a criterio de cada uno yo por lo menos yo siempre he dicho que dimensiones no hay hay unos que dicen que son nueve otros que doce para mí son infinitas ¿por qué? porque es que todos estos universos son infinitos los multiuniversos infinitos entonces en mi concepto las dimensiones no se cuentan que de pronto hayan descubierto ya nueve listo pero eso son infinitas así como nosotros los seres que somos infinitos así como las leyes del universo que nosotros también vemos que que nada tiene fin ¿cierto? entonces no es que sea peligroso acceder a a los bajos astrales porque ya estamos accediendo desde antes de nacer más bien cuando uno ya tiene conciencia empieza como uno es un portal pues empieza uno a cerrar portales ¿y por qué cierra uno portales? porque ya uno ya no mal dice porque se da cuenta que el simple hecho de maldecir es un es de baja vibración y estoy abriendo mi puerta para muchos de allá ¿cierto? ahora la brujería es también una forma de abrir portales la brujería el pensamiento eso de que odio a esa persona ya ya automáticamente abrió una persona abrió un portal o es que tengo estrés ay ay yo sufro mucho soy una mujer un hombre sufrido sufrida ya ya abrió portales que es que yo estoy enfermo que es que mi mamá se enferma pues ya estamos abriendo portales para que lleguen también seres de la enfermedad seres de la locura seres del desequilibrio y seres de todo lo que nosotros podamos conocer porque son energía y saben cómo entrar a otra energía civil entonces hay que tener mucho pero mucho cuidado uno abre portales de todas maneras por más santo que sea uno abre portales a toda hora un mal pensamiento una rabia el ver todo el mundo tan caótico y si uno se pega a hacer caos también entonces uno lo que procura es dentro de las capacidades que tenemos ser mejores desde el amor para cerrar esos portales y no ser manipulado ni chupado energéticamente ahora el fútbol y todo lo que es campeonatos lo que es realities lo que son novelas películas todo eso que uno ve solo dolor pues están llenos de constructores del bajo astral o sea que no nos extrañemos que por más que Spielberg como se llama él bueno el director ese de películas tan famoso Spielberg no sé qué es que yo como no eso no me meto tanto en ver veo películas y y también las disfruto es porque uno también tiene cierto grado de violencia entonces estos personajes deben de tener muy inconscientemente claro que el bajo astral se accede también de estas maneras cierto ahora si yo soy super de super del bajo astral una persona aquí mala 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 un barrabás y él de un momento a otro cambio pues automáticamente él cambia de vibración cierto y asciende asciende a qué a un nivel más alto a otro subplano posiblemente no tan violento como en el que pertenecía y todas esas larvas astrales todos esos llamados demonios todos esos seres que yo digo automáticamente dejan de chuparlo a uno ¿por qué? porque no son porque se pierde la conexión más bien porque se cierran los portales porque la vibración es diferente ahora mucha gente es amorosa y están con una persona que no es nada amorosa y están ahí pero si los dos vemos o no si nosotros nos damos cuenta los dos por más que estén acompañados no son compatibles nunca están por más que estén pegados ahí y durmiendo entonces así es con los habitantes del bajo astral ¿cierto? entonces hay habitantes de mayor vibración y otras de menor pero para mí también los niveles de vibración son infinitos hacia hacia el bien infinitos y hacia el mal infinitos porque es que esto no tiene fin digo yo ¿cierto? entonces es posible que un ángel que se nos aparezca muy bueno pues hay otros mejores que él mucho mejor o un Jesús que se nos aparezca y es el mejor de todos y eso sí mejor dicho una belleza pues debe de haber mejores que él también porque es que no puede haber algo limitado hasta aquí llegamos esto es lo más maravilloso de todo lo que existe y aquí se acabó toda la ley del universo y aquí paramos yo no creo eso yo creo que eso es como una milhoja capas 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 infinitas donde la capa puede ser un universo y lo que hay adentro seres y así infinito 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 donde nosotros no tenemos ni idea de esa realidad ni idea porque es infinito cierto ahora como somos energía somos vibración energética el pensamiento es una vibración energética los sentimientos son vibraciones energéticas las emociones son vibraciones energéticas las acciones son vibraciones energéticas y de acuerdo a eso cierto pues uno mide a la persona y se da cuenta que tan poseído está o que tan elevado es y puede uno especular que está en un plano muy bajo o en un plano muy alto de yo no sé si decir de evolución no creo porque el evolucionismo en esto no se ve más bien se ve el grado de conciencia yo creo que es por ahí el grado de con conciencia entonces uno dice este cura mírenlo un borracho un violador por más que esté ahí en un aparente en plano elevado no lo es cierto muchos dicen que el bajo astral que es el número siete de los sub planos sí sub planos sí es el infierno o sea muchos dicen que es el infierno pero como yo digo deben de haber peores y la cadena alimenticia continúa también hasta el infinito o sea que si hay una guerra de dioses posiblemente también estén llevados de seres del bajo astral porque los dioses siempre están llenos y están copulando constantemente violencia y muerte sacrificios ustedes juzgan eso de acuerdo a su religión de acuerdo a lo que crean ustedes verán entonces si ese es el infierno el más cercano para nosotros según según la teosofía allí como decir el infierno depende de mis creencias mis pensamientos mis emociones y mi ser como tal pero la teosofía como tal dice que el infierno es una creencia cultural pero si escuchamos que el infierno depende el infierno también depende de ese pensamiento de esas creencias de esas emociones pues entonces hay muchas personas aquí que viven en el infierno o sea que el infierno así esté en el séptimo subplano desde aquí yo puedo acceder a él y como ese infierno es sutil pues accedo y me invade cuántas personas están en el infierno estando aquí siendo papás siendo hijos observen un consumidor de los que viven en la calle oscuros sucios malolientes la apariencia tremenda y esos los que viven en la calle los que viven en las casas también hay muchos que están en el infierno que por ser los van y matan a toda la familia entonces uno accede a través de el pensamiento de las emociones el corazón es el símbolo de las emociones de las ideas de las creencias o sea es muy fácil abrir esos portales es que es facilísimo hay que es más bien tratar como de uno salir de ese infierno porque porque si no estamos vigilantes constantemente estamos accediendo al infierno dice 8 dice tú puedes acceder al cielo tan rápido como bueno con mis palabras pero él dice algo así tan rápido como al infierno solamente entra en pensamientos bárbaros y ya estás en el infierno o accedes en pensamientos muy amorosos y accedes al cielo y es un buen concepto fácil de entender lo que se está diciendo ¿cierto? entonces en los subplanos en esas partes inferiores que uno tiene como referencia para decir superior e inferior hay muchas energías pero están las peores y cada vez habrá más peores no habrá peores muy bien y peores y peores y peores y unas mejores 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 llegamos aquí a este plano en la tercera dimensión de esta tierra pero hay mejores y mejores y mejores pero estando en el plano de la tierra no somos mejores somos peores somos somos del bajo astral para mí yo le decía a alguien quería y muchas veces si nosotros que matamos los animalitos comemos del muerto como se dice matamos al prójimo y decimos que es lo mejor del universo que es que Dios nos escogió porque somos especialísimos nos escogió tanto que miren tan malos que somos y ese Dios castigador asesino según lo que nos dicen no que mandó el fuego para los sedonde y mató a todos es un Dios del bajo astral ahora si nosotros con Dios y supuestamente somos el centro del universo y somos como se llama seres violentos áridos como es que se dice esta palabra somos depredadores hasta nosotros mismos como será sin Dios ay 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 entonces yo digo que nosotros estamos dentro del bajo astral pero estamos en un nivel de mayor conciencia somos unas energías espirituales ¿cierto? pero albergamos odio rencor ira mucho egoísmo ¿cierto? el egoísmo egoísmo muy crudo nos dicen viene un extraterrestre y lo atacamos de una vemos un animalito en un pozo un sapito y lo matamos a piedra centro del universo nosotros entonces como nos criaron así pues todo lo que hay por ahí tenemos que acabarlo porque dejamos de ser el centro somos homicidas de los más retorcidas perversiones en este plano nosotros en la tercera dimensión que hay más que por aquí hay dimensiones sí pero nosotros retorcidos posiblemente porque abrimos portales y ellos nos retuercen ¿cierto? pero si nosotros no estuviéramos en esa baja vibración no estaríamos siendo tan retorcidos tan borrachos e incorregibles borrachos mentales ladrones violadores genocidas maltratadores hemos dicho es que ¿qué más? y somos los escogidos ¿qué tal entonces a quién escogemos? ¿cierto? pero uno uno ve un animalito y el animalito no tiene esa maldad de nosotros yo creo que ellos son superiores a nosotros nosotros estamos en un nivel donde estamos buscando mayor conciencia porque nos falta mucha no somos ni humanos decimos ser humanos porque nos creemos pero no somos humanos es que ni siquiera humanoides no por para que entiendan uno dice humanoides bueno más bien humanoides sí que el humano sea parecido a nosotros pero nosotros no somos humanos y me importa lo que ustedes piensen porque sé que hasta amenazas he recibido porque digo eso digo ustedes los que no están de acuerdo porque hay gente excelente que valora sus trabajos y todos los que trabajamos en esto hemos sido atacados pero de una u otra manera toca seguir adelante abriendo conciencias para que nosotros de verdad no sigamos siendo del bajo astral entonces una característica de los del bajo astral que ellos nosotros queremos satisfacernos de todos los bajos deseos cierto que solamente a mí me satisfacen así tenga que correr a otro que también es satisfacen y somos parasitarios igual que las características de los seres del bajo astral parásitos por más que digan que es que uno está trabajando somos parásitos estamos comiéndonos este mundo pero tirándonos ahora lo vamos a destruir muchos ya estarán en otros planetas destruyendo nosotros como somos pasado pues ya hay otros allá en otros planetas este planeta como ya es pasado posiblemente este planeta ya no existe solamente yo ahorita solamente estoy diciendo lo que ya no sabe de antemano cierto porque uno conoce de pronto el futuro inconscientemente entonces esta reflexión es revolucionaria y es reflexión cierto entonces hay subplanos planos planos pero tengan en cuenta si nosotros somos tan bellos como decimos tan perfectos únicos muchos que nos escogió Dios y tenemos tanta maldad entonces el Dios de nosotros es un Dios del bajo estar imagen y semejanza ahora si se habla del sexto sub como es sexto sub plano que es menos denso que estas dimensiones estamos en el séptimo que es el infierno cierto ahora vamos al sexto que es menos denso es sutil cierto pues allí según los conocedores están habitados por espíritus también malas porque si es séptimo es el infierno se supone que seis cinco cuatro deben ser peores cierto o sea que el infierno es pasable en esta reflexión el infierno es pasable el infierno no sino la sexta dimensión sería mejor ah no 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 sería peor sí porque entre más ascendamos somos mejor o sea que el séptimo infierno el séptimo plano o sub plano que es el infierno el infierno no es tan malo que estar en una sexta dimensión no en una sexta en un sexto sub plano cierto es una reflexión que que les doy para que piensen así me equivoque si el sexto también hay entidades muy malas o sea es que son muy malas en el sentido moralista donde allá yo creo que la norma que limita tanto no existe es que es más en los planos superiores la norma no existe ¿por qué? porque allá cada uno sabe lo que hace sin necesidad hay que lo mande cierto entonces el sexto plano es muy materialista el sexto plano es muy materialista y nosotros estamos en el tercer plano en la tercera dimensión que también hay subplanos pues también estamos dentro de esos entonces la medida en que nosotros vamos a esos planos de acuerdo a la vibración cada vez son más densos pesados no cada vez son más pesados o cada vez son más densos más sutiles cierto muchos dicen que que el intermedio como dicen que son solo siete planos cierto dicen que el intermedio es el cielo pero el cielo en el en el en el sentido en que yo lo estoy diciendo es cuando uno es más justo y equilibrado el infierno cuando uno es más injusto y desequilibrado y si el alma está en un plano o en una dimensión se supone y como siempre está transmigrando o está viajando se supone que uno toma la decisión de cuándo irse de ese plano a no ser que no sepa nada de cómo irse porque hay espíritus o seres que duran eternidades anclados en un plano porque nunca o sea se quedaron en la inconsciencia se quedaron como congelados como una foto y siguen todos los días repitiendo repitiendo lo mismo lo mismo y aquí en esta dimensión recordemos que hay personas que uno es una foto como una foto congelados todos los días la misma rutina todos los días lo mismo todos los días lo mismo y nunca ven más allá de sus narices entonces no hay diferencia ¿cierto? y también pues como tenemos la capacidad de estar aquí cierto tiempo ya nos damos cuenta de nuestra realidad y nos damos cuenta que hay otra dimensión cuando nos separamos de esto pero recordemos que el plano el bajo astral es supuestamente el bajo astral que nos han enseñado supuestamente es lo más maldadoso corrupto que hay que nosotros no tenemos ni idea pero digo yo y lo refuerzo que nosotros pertenecemos a un bajo astral y acabamos con células del universo como los planetas ¿cierto? entonces tengamos cuidado con el bajo astral que lo único que ha hecho para nosotros es hacernos destructivos si queremos ser constructivos pues cambiemos solamente de vibración entonces en mi concepto como reflexión le digo lo siguiente si esta dimensión está llena de seres sin conciencia y otros que buscamos la conciencia que tratamos de subir de nivel hacia el amor nosotros somos del bajo astral porque muy pocos puros si pudiéramos decir así han pasado por este planeta entonces nosotros somos del bajo astral así de sencillo somos del bajo astral así no lo crean matamos hasta dañamos hasta destruimos les dejo eso como reflexión entonces bueno y como conclusión para después hacer otro programa de estos como salir del bajo astral o como hacer para que nos lleguen seres de otros de otras dimensiones del bajo astral y nos estén jodiendo más pues encaminémonos en el amar y amar no es amar una persona no es sentir un amor por todo lo existente no es sexual sino es un amor de construcción no de dolor ay que porque este está sufriendo entonces yo también voy a sufrir no es convertirnos en amor así de simple se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para ustedes muchas gracias 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 por ver el video.